Y la verdad nos hace ser mucho más optimistas de cara al futuro porque de alguna manera creemos que sí, que lo peor pasó, que ya estamos en franca recuperación y que podría tranquilamente, de hecho ya hay signos bastante elocuentes, de una recuperación que hoy diría yo que depende también la velocidad de dicha recuperación, depende de dos factores. Uno es la ley, bases, es una obviedad, y el segundo, que por ahí alguno lo va a sorprender, pero yo le doy más importancia a esto segundo que a la ley, bases, es a que nosotros podamos convencer a ustedes, a la gente, a los ciudadanos y a los empresarios también, fundamentalmente, de que el cambio, la velocidad del cambio, la velocidad de la recuperación depende mucho más de ustedes, de lo que ustedes creen. Está como muy instalado esto de creer que todo el cambio tiene que venir del sector público. No, no es así. Entonces, obviamente que hay resistencia, más vale, y la va a seguir habiendo. Pero, a ver, hagan ese clic, por favor, porque no es, o sea, una vez que uno entiende que la política, para muchos de los que se dedican, por suerte, no para todos, pero para muchos, es un negocio, ¿sí? Entendamos eso. Entonces, cuando uno entiende eso, entiende todas las actitudes que después ve en el Congreso. Es eso lo que pasa. O sea, lo que dice el presidente es cierto. O sea, lo que dice el presidente es cierto. Gracias por ver el video.